Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy Más valen dos que uno ¿Cuántos lo creen? Más valen dos que uno Eso dice Ecclesiastes 4.9 Más valen dos que uno Porque obtienen más fruto de su esfuerzo Si caen, el uno levanta al otro Hay del que cae y no tiene quien lo levante Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido Pero dos pueden resistir La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente Estar uno solo es peligroso Porque puede uno caer en un estado de soledad Yo sé que hay algunas señoras que se llaman soledad Pero algunas que se llaman soledad No están tan solas como uno pensaría La soledad es un estado de aislamiento En el cual un individuo se encuentra solo Sin acompañamiento de una persona O animal de compañía Hay quienes prefieren vivir con una mascota Que con una persona Aunque a veces a la persona con la que viven Le digan animal Pero ese estado de aislamiento Es lo que se llama soledad Y eso es ahora un tema de estado En la Gran Bretaña La Gran Bretaña Es una de las naciones En la que cada vez Hay menos Crecimiento poblacional Cada vez hay menos matrimonios Y cada vez Hay menos bebés Y casualmente El día de San Valentín El 14 de febrero del 2018 Se hizo Un Experimento Sobre la soledad Se encuestó A 55 mil personas Porque estas fueron las que Completaron la encuesta Para saber Cuál era su Estado Con respecto a la soledad Y se descubrieron Varias cosas Y entre las que más Me llamaron la atención Es esta Las personas más jóvenes Se sienten más solas Que las personas mayores Eso es lo que dijo El experimento Sobre la soledad 27 por ciento De los mayores De 75 años Dijo Que a menudo O muy a menudo Se sienten solos Pero el 40 por ciento Dijo lo mismo Entre 16 Y 24 años de edad Los más jóvenes Están sufriendo De la soledad Más Que los mayores Aquelas personas A las que ya Les voy a llegar yo Y una de las frases Que Usan Los más jóvenes En Gran Bretaña O sea Inglaterra Es Esta Es imposible Encontrar a alguien Para casarse Yo lo he oído aquí también Pero no tanto Como se oye allá Es imposible Encontrar A alguien Para casarse Y eso nos lleva Al Génesis Cuando Dios Creó al hombre Y lo puso En el jardín Del Edén Y le dio La oportunidad De disfrutar De la creación De gobernarla Estaba en un estado Material Y Social Maravilloso Sin embargo Dios dijo No es bueno Que el hombre Este solo Le haré Una ayuda Adecuada Y creo A la mujer Es tan grave El problema De la soledad En Inglaterra Que hace No más De un par de años Crearon A un Ministerio Diríamos En nuestro país O una secretaría De estado Dirían En México Dirigida A la soledad Ahora hay una ministra Encargada De ver Cómo se ayuda A la gente Que se siente Sola La gente Que está Sufriendo De esa Soledad Ahora esto es algo Que no es tan Nuevo Como digamos Abra su Biblia En el Salmo 102 Versículos 1 En adelante Y dice Escucha Señor Mi oración Llegue a ti Mi clamor No esconda De mi tu rostro Cuando me encuentro Angustiado Inclina a mi Tu oído Respóndeme pronto Cuando te llame Pues mis días Se desvanecen Como el humo Los huesos Me arden Como brazas Mi corazón Decae Y se marchita Como la hierba Hasta he perdido El apetito Por causa De mis fuertes Gemidos Se me pueden Contar Los huesos Parezco Una lechuza Del desierto Soy como Un búho Entre las ruinas No logro conciliar El sueño Parezco ave solitaria Sobre el tejado Ave solitaria Sobre el tejado Y quien es el que Escribe estas cosas Pues esa es la oración De un afligido Que a punto de Desfallecer Dar rienda suelta A su lamento Ante el Señor Bien puede ser El clamor suyo Bien puede ser El estado En que usted Pasó la noche O ha pasado Muchos meses Todo Por encontrarse En aislamiento En Soledad Por eso decimos Más valen Dos que uno No fuimos creados Para vivir En soledad Estar solo Es estar desprotegido Ante las situaciones De la vida La vida Siempre va a presentar Situaciones Adversas Siempre van a haber Problemas Empresariales Económicos Chantajes Amenazas Extorsiones Hipotecas Difíciles De pagar Embargos Siempre van a haber Problemas De salud Siempre alguien Va a estar enfermo Siempre alguien Va a sufrir Acoso Siempre alguien Va a estar En dificultades Y ante esas situaciones No es lo mismo Caer o tener frío Solo Que acompañar Por eso Es muy importante Combatir la soledad No es bueno Que el hombre Este sol Dijo el Señor En Génesis 2 18 Y en Lucas 10 1 Dice que Jesús No envió A sus discípulos De uno en uno Los envió En parejas Después de esto El Señor Escogió a otros 72 Para enviarlos De dos en dos Delante de él A todo pueblo Y lugar A donde él Pensaba ir Ellos fueron Los embajadores Que llegaron Antes A preparar El camino A ayudar A que la situación Se arreglara Para que cuando Jesús llegara Ya conociera Ellos eran Los de la avanzada Jesús se fue Y no dejó Solos a sus discípulos Ni a nosotros Nos dejó A su Espíritu Santo Para que estuviera Con nosotros Siempre Juan 14 15 Dice si ustedes Me aman Obedecerán Mis mandamientos Y yo le pediría Al Padre Y él les dará Otro consolador Para que los Acompañe Siempre Tenga la seguridad De que el Espíritu Santo Le acompañará Siempre Usted podrá Estar preso Y ahí estará Con usted El Espíritu Santo Usted podrá Estar en el hospital Y ahí estará Con usted El Espíritu Santo Él ha prometido Acompañarnos Siempre El Espíritu De verdad Aquí en el mundo No puede aceptar Porque no lo ve Ni le conoce Pero ustedes Si lo conocen Porque vive Con ustedes Y estará En ustedes Esta es una Gran verdad Que debemos Nosotros Creer La vida cristiana Tampoco existe Para ser vivida En soledad Sino en comunidad Hay algunos Que piensan Bueno ahora Yo no necesito Ir a la iglesia Basta con que Ponga la tele Y ahí puedo Oír al predicador De la frater O al predicador De tal iglesia O de tal otra O basta Con que ponga Internet Y ahí puedo Encontrar Cualquier Enseñanza O prédica Que yo necesite Pero la vida cristiana No se vive En soledad La vida cristiana Se vive En comunidad ¿Cómo se vive La vida cristiana? En comunidad El mandamiento Que encierra A todos los demás Es este Ama al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con todas tus fuerzas Y a tu prójimo Como a ti mismo Es importante Tener a alguien Con quien Poner en práctica La obediencia De los mandamientos Del Señor La vida cristiana Se vive En Comunidad Estar solo Es estar desprotegido Ante las tentaciones Y dificultades De la vida Efesios 1 3 Dice Que Dios Nos adoptó Para ser parte De una gran familia Con Él Como Padre Alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido En las regiones celestiales Con toda bendición Espiritual En Cristo Dios nos escogió En Él Antes de la creación Del mundo Para que seamos Santos Y sin mancha Delante De Él En amor Nos predestino Para ser Adoptados Como hijos Suyos Por medio De Jesucristo Según el buen Propósito De su voluntad Para alabanza Nuestro que está En los cielos Que lo ha adoptado Usted ahora Es hijo De Dios Y ese Padre Supera Cualquier Padre Aquí en la tierra No hay Padres En la tierra Perfectos Todos los Padres En la tierra Tenemos Defectos Pero el Padre Pero el Padre Nuestro Que está En los cielos Si es el Padre Perfecto Lucas El autor Del libro De los hechos Escribe en el capítulo Dos Versículo Cuarenta y seis Y demuestra Que la iglesia Desde el principio Ha vivido Como parte De una Comunidad No dejaban De reunirse En el templo Ni un Solo Día De casa En casa Partían el pan Y compartían La comida Con alegría Y generosidad Alabando a Dios Y disfrutando De la estimación General del pueblo Y cada día El Señor Añadía al grupo Los que iban Siendo Salvos La iglesia Funciona En comunidad Grupo Todos los símbolos Que hay de la iglesia En El Nuevo Testamento Hablan De comunidad Un edificio Muchas piedras Un cuerpo Muchos miembros Un rebaño Muchas ovejas Nosotros Vivimos En comunidad ¿Cómo ¿Cómo Podemos Entonces Nosotros Como iglesia Ayudar En este problema Actual De Soledad ¿Cómo Podemos Ayudar A los que Sufren Soledad? Nuestra Respuesta Desde el principio Hace más De 40 años Han sido Las células Los grupos Pequeños En casa Son nuestra estrategia Para que nadie Esté solo Las células Proven de una familia Espiritual Con varios Propósitos Uno de estos Propósitos Es Compartir Dios se deleita Cuando vivimos En armonía El Salmo 133 Uno dice Cuán bueno Y cuán agradable Es que los hermanos Convivan En armonía Es como el buen aceite Que desde la cabeza Va descendiendo Por la barba Por la barba De Aarón Hasta el borde De sus vestiduras Es como el rocío De Hermón Que va descendiendo Sobre los montes De Sion Donde se da Esta armonía El Señor Concede Bendición Y vida eterna ¿Cuántos queremos Bendición Y vida eterna? ¿Qué tenemos Que hacer entonces? Vivir ¿Cómo? En armonía ¿Cómo puede vivir En armonía Un solitario Un ermitaño Para ver Si podemos Vivir en armonía Tenemos que vivir Con una señora Alegadora Con un esposo Regañador Y cuando estamos Ya el regañador Y la alegadora Ahí es donde Tenemos que trabajar Para poder estar ¿Cómo? En armonía Si Valen Más dos Que uno Pero esos dos A veces son Como decimos En nuestros Juegos infantiles El pulique Y el arroz A veces Esos dos Se pelean ¿Cuántos casados Sabemos aquí? ¿A cuántos Los han regañado Alguna vez? ¿Y los han maltratado Alguna vez? ¿Y los han echado De la casa Alguna vez? ¿No se han ido Porque no son bobos? Pero de que Los han echado Los han echado Por eso es importante Que nosotros Aprendamos Que si Más valen Dos que uno Pero que conviven ¿Cómo? En armonía Y para eso Dice la Biblia ¿Cómo pueden Andar Dos juntos Si no Se ponen De acuerdo Que van a haber Diferencias Para empezar El hombre Es diferente A la mujer Nunca Oiganme Nunca Vamos a ser Iguales El hombre Es diferente La mujer Es diferente El hombre Es guapo Y la mujer Hermosa Entonces Somos diferentes Pero tenemos Pero tenemos Que ponernos De acuerdo Para vivir Y compartir Por algo Dice Salomón Que tuvo Experiencia En eso De vivir Con mujeres Ese si tuvo Basta Solo mil Tú Ahí estaba Salomón Usted Con una Ya tira La toalla Pero por algo Escribe Salomón Es mejor Vivir En el desierto Que En casa Grande Con una Mujer Rencillosa ¿Cómo Será una Mujer Rencillosa? Como la Mía Va a decir Alguno Cuidado Pleito 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 Reclamo 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 Puro Disco Rayado Diríamos En nuestra Época De los Discos Pero Las células Nos dan La oportunidad De compartir Con otros Miembros De la Iglesia Ahí Encontramos Amigos Cristianos Fuera del Mundo De las Cuatro Paredes De la Iglesia Y de La Célula Las células Son la Forma De hacer Una Iglesia Grande Y a la Vez Pequeña Y Personal Una Pregunta Que me Han Hecho A través De Los Años Y Pastor ¿Cómo Se hace Para Pastorear Una Iglesia Tan Grande? Hay Que Hacerla Pedazos ¿Cómo Así Hay Que Hacerla Pequeñas Las Pequeñas Células Son La Iglesia Y Entonces Se puede Pastorear A Una Iglesia Pequeña Las Iglesias O Los Grupos En la Época Del Libro De Los Hechos Eran Tan Pequeños Como Podían Caber En La Casa Y Créanme Que Las Casas De Los Hermanos De Los Hechos No Eran Como La Suya 300 Metros 800 Metros Cuadrados No Eran Casas Pequeñas 40 Metros Cuadrados 40 Metros Cuadrados Entonces Tenía Que Ser Un Grupo Pequeño Que Cumpiera Ahí Y Por eso Es Importante Participar De Las Células A La Célula No Llega Usted A Hacer Amigos En Un Horario Sino Hacer Amigos Para Toda La Vida Yo Conozco Gente Que En La Frater Se Han Hecho Amigos En La Célula Se Cambian De País Se Cambian De Barrio Se Van Lejos Pero Siguen Siendo Amigos Amigos Para Toda La Vida La Amistad Y La Familia Espiritual Que Se Forma En Una Célula No Se Limita Al Día Y A La Hora De La Reunión Esa Amistad Trasciende A La Iglesia Trasciende A La Célula Y Se Alguien Con quien Compartir Contar Lo que Tenemos Lo que Nos Pasa Comer Juntos Orar Juntos Las Células Proven De Una Familia Espiritual Para Evangelizar Si Algo Tenemos Que Cumplir Nosotros Cristianos Es La Gran Comisión Y Esa Gran Comisión Es Ir Por Todo El Mundo Y Predicar El Evangelio A Toda criatura Y Hemos Encontrado Que Es Más Fácil A Una Persona No Creyente Invitarla Primero A Una Casa A Tomar Un Cafecito Y Escuchar El Testimonio De Otros Y Ver Como Se Ora Por Otros Y Recibir Esa Persona Oración Recibir Atención Recibir El Cariño A veces Es Más Fácil Invitarla A Una Casa Que A Un Templo Por eso Cuando Usted Quiere Evangelizar A Su Amigo A Su Apariente Que Es Reacio Para Ir A La Iglesia Y Hasta Lo Mejor Es Enemigo Porque Aquí Está Lleno De Ex Enemigos De La Iglesia Aquí Están Sentados Muchos Que Eran Enemigos Del Iglesia Del Evangelio De Todo Lo Que Era Religión De Pastores O Cura Enemigos Pero Empezaron A ir A Una Célula Y Ahí Se Convirtieron Recibieron A Cristo Como Su Salvador Y Ahora Están Aquí Felices Y Dicen Como Aquella Propaganda Vieja De Un Negocio Que Se Llamaba Multirrestaurante Como No Se Nos Había Ocurrido Antes Hay Quienes Lamentan No Haber Venido A Los Pies Del Señor 40 Años Antes Porque Se Hubieran Evitado Una Serie De Problemas O Los Hubieran Enfrentado De Otra Manera Evangelizar Por algo Pablo le escribe Segundo a Timoteo 4 1 A Timoteo En presencia De Dios Y de Cristo Jesús Que ha de venir En su reino Y que juzgará A los vivos Y a los muertos Te doy Este solemne Encargo Predica La palabra Y al final Del versículo 4 Dice Dedícate A la Evangelización Las células Son una Manera Para poder Evangelizar A las Personas El mejor Vehículo Para evangelizar A una Persona Es una Amistad El círculo De influencia Que usted Tiene Es en primer Lugar Con sus Amigos Y con sus Familiares Entonces cuando usted Viene a los pies De Cristo Busca a sus Amigos Busca a sus Familiares Y como ellos Lo conocen Ellos le van A creer Lo que usted Le dice Porque a lo mejor Con alguno De ellos Ustedes eran Pecadorazos Eran Socios En los Pecados Eran Socios En los Asaltos En los Secuestros Eran Socios En las Estafas En los Engaños Eran Socios En el Deporte Lo que sea Entonces Vienen Y buscan Juntos Al Señor Así que Antes de tener Buena comunicación Hay que construir Un buen puente De relación Cuando ya tenemos Un puente De relación Construido Es más fácil Trasladar Una Verdad Cuando la persona Nos conoce Nuestros defectos Nuestras fortalezas Nuestras Gracias Nuestras virtudes Y nuestras Debilidades Y sabe Que estamos Nosotros Diciéndole La verdad Entonces Nos tiene Confianza Nos oye Cuando Felipe Fue a evangelizar A Samaria Dice la Biblia Que creyeron A Felipe Fíjense Primero Creyeron A Felipe Después Creyeron El mensaje Por eso Es importante Construir Ese puente De amistad De familiaridad De relación Para luego Compartir La palabra Del Señor Las células También proveen De una familia Espiritual Para disipular Porque Hoy vimos A muchos niños Que fueron presentados Pero cuando Esos niños Nacen Necesitan De una familia Espiritual No pueden Quedarse Solos Los niños Necesitan De una familia Natural Un padre Una madre Que los cuide O por lo menos Un padre O una madre Pero un niño Depende Totalmente De otra persona Para sobrevivir Si ese niño Nace Y lo dejan solo Se muere En pocas horas Pero si alguien Lo toma Y se encarga De su limpieza De su higiene De su alimentación De su Vestuario Esa criatura Va a salir adelante Lo mismo pasa Cuando alguien Se convierte A Cristo Necesita De padres Espirituales Que le enseñen A obedecer Como dice Mateo 28 18 Jesús se acercó Entonces a ellos Y les dijo Se me ha dado Toda autoridad En el cielo Y en la tierra Por tanto vayan Y hagan discípulos De todas las naciones Hagan discípulos De todas las naciones Hagan discípulos De todas las naciones Hoy hay iglesias Que se dedican A acarrear discípulos De todas las naciones No hacen discípulos Se los llevan Los seducen Los roban Los engañan En fin Los compran Pero lo que tenemos Nosotros es que Hacer discípulos ¿Qué tenemos que hacer? Hacer discípulos Ah Pero Hoy hay congregaciones Que quieren la papa pelada Fíjate vos Que me convertí A Cristo en la frate Que bueno Vos veniste aquí Conmigo a la iglesia Que fácil ¿Por qué no salen A evangelizar? ¿Por qué no llevan A los no creyentes A sus iglesias? Hay congregaciones Hoy en día Que ya no hacen El llamado Para que se conviertan A Cristo Pero hacen el llamado Para que se vengan Los hermanos De otras iglesias Eso es un descaro Y eso es No cumplir La gran comisión Hay hermanos Que se han dedicado A criticar A todas las iglesias Que evangelizamos Y hacemos esfuerzo Y hacemos esfuerzo Porque vengan A los pies de Cristo Invertimos tiempo Dinero Y esfuerzo Ay Están dándole duro Es que Gastan mucho Hacen esto Hacen lo otro Mejor vénganse Aquí con nosotros Nosotros no gastamos Nada Solamente Los seducimos Para que se vengan A engrosar Las filas De nuestra iglesia Por eso Cuando vienen Con ustedes Dicen Mire Veníte para acá Aquí tenemos Un pastor Más joven Yo no sé Qué argumento Le van a dar Vénganse para acá Aquí tenemos Un pastor Más estudiado Aquí tenemos A uno Yo no sé Usted Permanezca Firme En lo que El Señor Le ha dado Porque Por su gracia Es que Somos Lo que somos Y tenemos Lo que tenemos Y no caigamos En la misma De andar Criticando A todo el mundo Pero que Dios Tenga misericordia De estos ladrones De ovejas Otro día Me decían Que el pastor De una iglesia Muy conocida En el país Quería ver Cómo nos devolvía A una oveja Que se habían llevado Les estaba causando Tantos clavos Que decían Ay pastor Le puedo devolver Y si yo no Se la mandé ¿Para qué Se la robó? Es como Cuando usted es Papá de un hijo Sinvergüenza Usted lo aguanta Porque es su hijo Que le queda Igual nos pasa Con los miembros De la iglesia A usted lo aguantamos Porque es nuestro discípulo Y si Jesús Tuvo un judas Porque yo no Pero que el Señor Nos libre Lo que si es que Las células Provenen De una familia Espiritual Para Disipular Juan 15 15 16 Dice No me escogieron Ustedes a mí Sino que yo Los escogí a ustedes Y los comisioné Para que vayan Y den fruto Un fruto Que perdure Así el Padre Le dará Todo lo que pidan En mi nombre Tenemos que ser Una Persona Que da fruto Y el fruto Tiene que ver Con El evangelizar Piense ¿Cuándo fue La última vez Que yo traje A los pies De Cristo A una persona? ¿Cuándo fue La última vez Que yo le hablé De Cristo A una persona? Si usted No recuerda Empiece Comparta Lo que Dios Ha hecho Invite a su amigo A su familiar A la célula En nuestras células Se asigna A un hermano mayor Para que cuide Al recién nacido En la fe Así que conviértase En un hermano mayor En la fe De aquellos amigos Que se convierten O le sean asignados Y cuando el líder De la célula Le diga Mira Nos mataron El nombre De esta persona Necesita Que alguien le ayude Usted Ponga todo su esfuerzo Por ayudar A esa persona Y enseñarle A Obedecer Él no sabe Nada Orar Cómo se ora De leer la Biblia Cómo se encuentra Todo en la Biblia Cómo se lee Él no sabe Nada de Diezmar De ofrendar Él no sabe Nada De nada Usted tiene Que enseñarle Con su ejemplo Y con su Palabra También las células Provenen de una familia Espiritual Para estudiar Segunda Timoteo 2.15 Dice Esfuérzate Por presentarte A Dios Aprobado Como obrero Que no tiene De qué avergonzarse Y que interpreta Rectamente La palabra De verdad A veces Nos avergonzamos Porque decimos Algo que dice La Biblia Que no dice La Biblia Y a él Incorrectamente Nos dice Mire Eso no está En la Biblia Como el famoso Texto Que dice Como dice La Biblia Ayúdate Que yo Te ayudaré En ninguna Parte está Se infiere En algunos lados Esfuérzate Si quieres Prosperar Si Estudiar La palabra Del Señor Todas las semanas Y por las casas Abrimos la Biblia Y estudiamos La palabra De Dios Y la gente Puede preguntar Y los líderes De la célula No deben ir A pararse Como yo Me paro aquí A predicar Tienen que Tener Una clase Interactiva Una clase Participativa Donde pueda El alumno Decir O el miembro De la célula Decir Mire hermano Y eso Que quiere decir O mire Yo no entiendo O mire A mi me pasó Aquello Si La célula No es Un pequeño Culto No es Un pequeño Servicio No es Un lugar Donde todos Aprendemos Pero es importante Que no nos Paremos a predicar Sino que Demos la oportunidad De que consulten De que opinen De que participen Ya dice La Biblia Que toda la escritura Es inspirada Por Dios Y útil Para enseñar Para reprender Para corregir Y para instruir En la justicia A fin De que el Siervo De Dios Esté Enteramente Capacitado Para toda Buena obra Y eso Lo aprendemos Allí En La célula Y en Quinto Lugar Las células Provenen De una Familia Espiritual Para Pastorear Si Cuando al principio Teníamos Las primeras Células Pues a mí Me tocaba Pastorear A todo el mundo A todo el mundo Todos los días Con una célula Diferente Grupos Pequeños Y mire Pastor Y tal cosa Y mire Pastor Y tal otra Y ahí está Con cada uno Y durante el día Atendiendo A otros Pastoreándolos Diciéndoles Por dónde ir Por dónde no ir Qué hacer Qué no hacer Ayudándoles En su crecimiento Pero con La visión De preparar Entre ellos Hombres y mujeres Que van madurando Y que pueden Ayudar En el pastoreo Ninguna iglesia Además de Cien miembros Puede ser pastoreada Por una sola persona No se puede Hay que atender Todas las bodas Todos los funerales Todos los enfermos Todos los pleitos Todos los líos Todos los conflictos Todas las situaciones Y entonces El doctor Cho cuenta Que cuando empezó Su iglesia Él hacía Tanto De todo Que un día Se desmayó Frente a todos Y ahí Lo mandaron Los doctores A la cama A no hacer nada Y entonces Ahí Estando en la cama Fue que el señor Le mostró Al doctor Cho En Corea Del sur Que debería Tener Grupos Pequeños Dirigidos Por muchas personas No es que Él haya tenido La primera revelación Ya lo leímos Ahí en Hechos 2 Que los discípulos En Jerusalén Se reunían Por las casas Todos los días Es más Por tres siglos La iglesia No tuvo templos La iglesia Se reunía Por las casas Así que el doctor Paul John Guicho Llegó Y le dijo A los hermanos Varones Hermanos El señor Me inspiró A decirles Esto Me ayudan Y que creen Que dijeron Los hombres No Ese es su trabajo Para eso Le pagamos Entonces vino El pastor John John Guicho Y le habló A las mujeres De la iglesia Y que Creen Que dijeron Las mujeres Si Y por eso El 95% De las células En Corea del Sur En la iglesia De Yoído Estaban dirigidas Por Las mujeres Y creció A ser la iglesia Más grande Del mundo Y A él Aprendimos Bastante Del tema De las células Y aquí Estamos ahora Con células ¿Cuántos de aquí Van a una célula? Pongan su mano En alto Los que van A una célula Bastantes Y todavía Hay muchos Que no van Y no solamente Es de ir Es de También Buscar Romper Pero ese problema Que tiene el ser humano Hoy en día Que se llama Soledad Y hacerlo Parte De nuestro grupo Y ayudarlo Porque hay que llevar Las cargas Los unos De los otros ¿Con quién ¿Con quién va usted Cuando comete Un pecado Y se siente Mal? Galatas 6 1 Dice hermanos Si alguien Es sorprendido En pecado Ustedes que son Espirituales Deben Restaurarlo Con una actitud Humilde Pero cuídese Cada uno Porque también Puede ser Tentado Dígale a su vecino Cuídese Porque también Puede ser Tentado Si Y luego Dice Ayúdense Unos a otros A llevar Sus cargas Y así Cumplirán La ley De Cristo Cuando alguien Comete Pecado Se derruba Se llena De culpabilidad De condenación Y en vez De estar Nosotros Con el dedo Acusador Si Que eso Es un Sinvergüenza Te vas a ir Al infierno Desgraciado Dice ¿Qué es lo Que tenemos Que hacer? Restaurarlo Restaurar Es como Las mamás ¿Verdad? Patojo Se cae De un palo Sí Que te voy A sonar Por haberte Subido Ahora Él solo Se sonó Él solo Se quebró Al caerse Del palo Ya no necesita Que le den Ya aprendió Que no debe Subirse De ese palo Muy tarde Para dar Antes De hubiera Dar Ahora Ya Mateo 9 35 Dice Jesús recorría Todos los pueblos Y aldeas Enseñando En las sinagogas Anunciando Las buenas Nuevas Del reino Y sanando Toda enfermedad Y toda dolencia Al ver a las multitudes Tuvo compasión De ellas Tuvo compasión De las multitudes Porque estaban Agobiadas Desamparadas Como ovejas Sin pastor La cosecha Es abundante Pero son pocos Los obreros Les dijo A sus discípulos Pídanle Por tanto Al señor De la cosecha Que envíe Obreros A su campo Es increíble Que en países Tan grandes Como Inglaterra Ciudades Tan grandes Como Londres La gente anda Agobiada Desamparada Como ovejas Sin pastor Guatemala Ya es una ciudad Grande Y aunque andan La multitud De carros Por las calles Y la multitud De gente Por las calles La gente anda Agobiada Desamparada Y como ovejas Sin pastor Es decir Expuestas A cometer errores A equivocarse A aislarse Hasta Suicidarse Y por eso Es que La solución Para resolver Ese problema Existencial De aislamiento La iglesia Ofrece Una gran Solución Social Es remedio Para nuestra sociedad La iglesia Porque Porque aquí El que viene Huérfano Encuentra Padres En la célula Ahí va a encontrar Una mamá Que lo regañe Que lo quiera Que lo ayude Un papá Que lo aconseje A una tía Que lo quiera También Ahí va a haber De todo Y si usted Es una persona Sola Ahí va a encontrar Compañía Y conozco A muchos Que en la célula Han conseguido Su pareja Ah es casi Imposible Conseguir Con quien Casarse Dicen los jóvenes En Inglaterra Pues los jóvenes Que van a la célula Tienen más posibilidades Porque hasta Alguien le dice Mira vos Aquí está buena Para vos Yo recuerdo Mi pastor Que me decía Mira vos Hombre La negra Está buena Para vos Así le decían A mi esposa Está buena Declárate Ya me la voy a declarar Le decía De paciencia De paciencia Él seguía Recomendando Hasta que un día Le dije Mira El domingo Me le declaro Pero no vayas A decir nada No me dijo Y se echó La carcajada Mi pecho Es un sepulcro Mi trompa Es un clarín Que Dios Nos ayude Por eso En Mateo 10 1 Leemos Reunió A sus 12 Disípulos Y les dio Autoridad Para expulsar Los espíritus Malignos Y sanar Toda enfermedad Y toda dolencia En vez de hacer Jesús Toda la obra Le dio Autoridad A sus discípulos Para que hicieran La obra Con él Y eso Lo que hemos hecho Aquí Tenemos un Pastoreo Personalizado Compartido Yo no puedo Atender a todos Pero los cientos De líderes de células Pueden atender A los de su grupo Y eso Es lo que nos permite Que siempre haya Alguien Listo Atento Para pastorear Aquel Que está Necesitado ¿Cuántos se alegran De que tenemos Las células Mis hermanos? Pongámonos de pie Y démosle fuerte El aplauso Al Señor Y dámosle Gracias Por esta Bendición Que nos da Bendito sea El Señor Y vamos a dar Gracias a Dios Por los amigos Que nos ha dado Que nos ha formado No estamos solos No estamos solos Créame Que si usted Se muere hoy Ahí estarán Sus amigos En la funeraria Los de la célula Si usted Cae preso Ahí llegarán Algunos a verlo Porque somos Amigos En Cristo Así que invite A sus amigos Y familiares Que vengan Aquí van a encontrar Amigos para siempre Padre En tus manos Estamos Te damos gracias Porque no estamos solos Nos ha dado Señor Una verdadera familia En Cristo Nos ha dado Señor Amigos preciosos En el Evangelio Hemos encontrado Aquí en la Frater Hemos encontrado Aquí en nuestras células Amigos A quienes poder Acudir por ayuda Y a quienes Llegar Para ayudarlos Ayúdanos Señor A llevarlos Unos Las cargas De los otros Ayúdanos Señor A cumplir Esa Ley de Cristo Amar al Señor Con todo nuestro corazón Y a nuestro prójimo Y a nuestro prójimo Como a nosotros mismos Señor Permítanos poner en práctica El nombre que nos diste Para esta comunidad Fraternidad cristiana Que esa fraternidad cristiana La podamos practicar La podamos practicar siempre Con todos Que extendamos una mano Al débil Que extendamos una mano Al triste Que extendamos una mano Al solitario Y que lo traigamos Señor Para que sea parte De la familia De Dios Dios eterno Gracias te damos Porque un día Vinimos a una reunión Como esta Y abrimos nuestro corazón A Jesús A quien recibimos Como nuestro Señor Y Salvador personal Y vino a transformar Nuestra vida Nuestra familia Perdonaste nuestros pecados Escribiste nuestro nombre En el libro de la vida Y el sacrificio De Cristo En la cruz Se aplicó Para que nosotros Tengamos ahora Salvación Y vida eterna Ayúdanos Dios Para llevar ese mensaje A otros Compartirlo con aquellos Con los que convivimos Cada semana En la escuela En la universidad En el club En el trabajo En el vecindario Que vengan al conocimiento De Jesús Y que luego Podamos disipularlos A través de nuestra Célula Y nuestro testimonio Gracias Señor Pueden soltarse Un momentito Para que tenga libertad De levantar la mano Aquella persona Que hoy Ha visto Que puede salir De ese aislamiento En que ha vivido Esa tristeza Esa soledad Esa culpabilidad Va a encontrar En Cristo El perdón De pecados Si hay alguien Quiero que Él me ayude Que Él me ayude Que Él me transforme Habrá alguien Alguien que necesita La salvación Del Señor Y recibirla Aquí y ahora ¿Alguno Arriba en el palco Hay alguien Oren conmigo Esta oración Ustedes que están Aquí al frente Digamos así Padre nuestro Reconozco Que soy un pecador Y te pido Y te pido perdón Por todos mis pecados Me arrepiento Señor Por todas mis maldades Confieso mi fe En Jesús El Hijo de Dios Que murió en la cruz del Calvario Fue sepultado Y resucitado Al tercer día Toma mi vida Señor Transformala En el nombre de Jesús Mi Salvador Te lo pido Amén Amén Gloria al Señor Esperamos que logre Poner en práctica Este mensaje De edificación Y bendición Para su vida Comuníquese con nosotros Al PBX 502-2243-2243 O escríbanos A nuestro correo electrónico Info Arroba Frater Punto Org O visítenos En nuestra página De internet www.frater.org Ciudad de Guatemala